Oye, pues de todos los públicos, el mejor el de Gastey, el mejor que el de Bilbao, que el de Donosti, incluso que el de Vitoria, el de Gastey es el bueno. Ha estado muy bien, sí. A mí me han gustado todos por igual, la verdad, sí, sí, todos estos han sido geniales. Quique, te voy a decir una cosa, de Valladolid serás sí todo lo que tú quieras, pero no tienes ni puta idea, el mejor público no es el de Vitoria, es el de Bilbao, donde se ríen de medio lado. Una cosa esto, muy loca, pero vamos, que por cierto no pienso ir a Vitoria más, claro, te puedo decir esto. Ha estado muy bien, la verdad que yo he llorado de la risa y todo. Yo vine el año pasado y este año otra vez y el año que viene se puede también. Hay que repetir y muy recomendable. Sin ninguna duda, el mejor público es el de Donosti. Mira lo que diga, vamos. Yo soy cliente Euskaltel y me van a dar una invitación, la rellene enseguida y no se ve. Me ha encantado, me ha encantado. Me he reído un montón, mejor de lo que esperaba. O sea, maravilloso. Queremos dar las gracias. Gracias Euskaltel. Gracias Comedicentra. Y por encima de todo, gracias al público que ha venido. Por apostar por la comedia.